El Liceo de Torremolinos ha acogido esta tarde un acto que ha contado con poesía y la proyección de una película con motivo del 83 aniversario de la desbanda. Una masacre de la carretera Málaga-Almería, conocida popularmente como la desbanda, un ataque a civiles por parte del bando sublevado ocurrido durante la Guerra Civil Española, el 8 de febrero de 1937. Bartolomé Florido, de la asociación Yo Producto Andaluz, vivió estos hechos muy de cerca por parte de su familia, como él mismo nos contaba. Mi madre tenía 11 años, mi tío Miguel, mi tío Paco, mi tío Frasquit, perdón Paco, mi tío Pepe, mi tío Isabelita, mi abuela Carmen y mi abuelo Antonio. Aquí hubo un ataque colectivo de miedo, que tampoco estaban muy equivocados, y salieron pitando para Armería. Y entonces, fíjate que mi abuela, mi abuela la melona hasta su muerte, cada vez que hablaba de la desbanda, se hartaba de llorar. Pues recordamos hoy la desbanda con un documental, para que eso no se produzca nada, nunca más, porque ya somos 63 años, pero sobre todo para que nos demos cuenta de esa tragedia, de ese magnicidio. Unos acontecimientos que muchas familias no olvidarán cuando una multitud de refugiados que abarrotaban la carretera huyendo hacia Almería, fue atacada por mar y aire, causando la muerte de miles de personas.